Estaba por ti, llevo días sin dormir, negra, y me sigo en mentira todo lo que vi Aquí está el mismo que conociste alguna vez, que a tus domingos celebraba cada mes Extraño tu asoño que me diera la razón, mi cama te reclama, yo no engaño al corazón Perdón por perderme en malos pasos, de camino al fracaso, si solo entre tus brazos tengo amor Y hablo del amor del que hablan los borrachos Los niños y hasta los que se creen más machos, no soy un seguidor en tu lista de bobazos Conmigo tocaste el cielo con rap, mi marcapasos y alcanzo vivo mi pausa Vamos despacio, no sé si es una pausa, si faltaron los espacios Los vacíos no se llenan ni con un palacio, la mente es más fuerte y nunca estuve en el gimnasio